34 años tenía Hanner Antonio Oliveira Lara, quien perdió la vida en un hecho de intolerancia que se presentó la noche el domingo 5 de mayo en la vereda Pinchote, el corregimiento del centro. Sí, efectivamente, siendo aproximadamente las 12 de la noche, se presenta una riña afuera de un establecimiento abierto al público. Hemos evidenciado con las labores de vecindario y las indagaciones preliminares que hemos realizado a partir del mismo momento que se presenta esta situación, que se genera por una discusión acalorada, producto de la ingesta de licor. Allí salen a la parte externa de estas dos personas víctimas y victimario y con arma blanca se desafían a pelear. Según información de las autoridades, este hecho se presentó en un establecimiento abierto al público donde se habría presentado una riña. El victimario, un hombre de 31 años de edad, sería la persona quien con arma blanca hirió de gravedad a Hanner Oliveira, quien fue llevado a un puesto de salud de la localidad muriendo minutos después. La víctima es un joven de 32 años, trabaja en la industria de La Palma, en el mismo sector, tiene un hijo, sabemos que vive con sus papás de igual manera y no le registran antecedentes judiciales. Es así como una persona de 32 años recibe una mortal herida a la altura del toras y es trasladado al centro de atención hospitalaria más cercano, por lo cual los médicos no pudieron, digamos, reaccionar ni hacer nada debido a la gravedad de la herida y fallece a los 30 minutos. La policía dio a conocer que se están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del presunto responsable. En este momento no hemos dado con el paradero del sujeto, se ha hablado ya con la familia para que sea presentado ante la autoridad competente y responda por este delito. Y por supuesto ya todas las actividades de policía judicial, todas las versiones de los testigos, los videos de las cámaras de seguridad ya se tienen recopiladas para que en las próximas horas se demane una orden de captura por este delito. Nietzsche, como era conocido en la localidad, trabajaba en una empresa palmera y era padre de una niña. Hoy amigos y conocidos piden la colaboración de la comunidad para cosear los gastos de su entierro. ¡Gracias!